Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de TecTV. El día de hoy presentamos el 25 de junio, pero no de hoy sino del año 1530 en la ciudad de Augsburgo por aquel entonces perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico. Y es que es en un día como hoy cuando se presenta ante el emperador Carlos V en la dieta parlamentaria la llamada Confesión de Augsburgo. Hablamos de un documento de 28 artículos que constituyen la base de los principios del protestantismo y que será llamado posteriormente el luteranismo, redactada por Philip Melanchthon, todavía a día de hoy es considerado como uno de los textos básicos de las iglesias protestantes en todo el mundo y forma parte del libenco cordadí luterano. Estos primeros principios formales del luteranismo cayeron bastante bien en el mundo, claramente no por la iglesia católica, pero sí por los pobres que ahora no tenían que comprar el perdón de los pecados y así también por los ricos y la nobleza que ahora no necesitaban al papa necesariamente para conseguir el perdón, la salvación o cualquier tipo de cosas, ya que aquí se proponía que el único intermediario entre Dios y los hombres era Jesús, dejando completamente de lado al clero. Avanzamos desde entonces hasta el año 1947 a dos años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya que es también en un día como hoy cuando se publica el diario de Anna Frank. Hablamos de un diario de vida que relata la historia de un adolescente en los dos años en que permaneció oculta de los nazis junto a su familia alemana de origen judía en Amsterdam durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que la misma fue descubierta y fuera enviada junto a los suyos a campos de concentración. De la familia de Anna sólo sobrevivirá a los campos de exterminio nazis su padre, quien se encargará de la publicación, siendo este uno de los testimonios más vividos de lo que fue el holocausto judío que dejó un margen de 5 millones de muertos. Avanzamos desde entonces hasta el año 1950, ya que es también en un día como hoy cuando las tropas norcoreanas que componen un ejército de 100.000 hombres traspasan el paralelo 38 e invaden Corea del Sur. Sólo dos días después, el presidente norteamericano Harry Truman anunciará que los Estados Unidos intervendrán inmediatamente en el conflicto y el 28 de junio se aprobará en la ONU el uso de la fuerza contra Corea del Norte. En 1953 se firmará el Acuerdo de Paz restableciendo la División de Corea de 1945 en el paralelo 38. El conflicto dejará un total de bajas para Naciones Unidas de 500.000 soldados, mientras que para Norcorea será de 1.500.000. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TecTelevisión. Última a particularidad.